Lacio, rizado y ondulado. ¿Por qué existen tantos tipos de cabello y qué es lo que definirá la forma del tuyo? A continuación te damos las respuestas. Se dice que es común que las personas no estén conformes con el tipo de cabello que tienen. Quienes lo tienen rizado lo quieren lacio y quienes lo tienen lacio lo preferirían ondulado. Si eres parte del grupo de gente que preferiría tener una forma de cabello distinta, culpa a tus genes. Principalmente la información genética que heredamos de nuestros padres. Aunque la biología aún no ha podido revelar con exactitud cuántos y cuáles genes están involucrados, ha descubierto mediante imágenes microscópicas que el tipo de cabello, lacio, rizado u ondulado depende de la forma que tengan los folículos en el cuero cabelludo. Los folículos son pequeñas cavidades donde nace el pelo. Su tamaño también determina el grosor de las hebras. El cuero cabelludo tiene entre 100.000 y 150.000 folículos. La cantidad varía entre cada individuo. El Instituto Queensland de Investigación Médica en Australia reportó en 2009 haber encontrado uno de los genes que se relaciona directamente con el ángulo que tendrán las fibras de cabello, el TCHH. La razón es que este gen procesa una proteína llamada tricoialina, la cual se produce justo en las células que componen a cada folículo. Por ello, contribuye a dar resistencia y forma a la raíz del pelo. Amigos de Plan Informativo, ahora ya saben qué es lo que define tu forma de cabello. Yo soy Michelle Ayadi y recuerden visitar www.planinformativo.com, navegar por nuestras diferentes redes sociales y por supuesto suscribirse a este, nuestro canal de YouTube.